Bueno, acá tenemos un Sancho Panza muy especial Y acá miralo, si, estoy hecho un señor Voy a aprovechar que todavía sigo teniendo tiempo Mirá, esto pensaba que era una escultura, pero no Es una escultura con un dispenser de agua Ah, mirá, bicisenda Bicisenda, bicisenda, bicisenda A ver, oh, mirá, uy Sí, estoy acá tomando solcito, pasándola bien Está hecho un dios Plaza Ucrania, ah, mirá vos, Plaza Ucrania Bueno, por alguna razón Dice, con ellas hacemos memoria Oh, mirá El año 2009, pero Apenita se ve loco No, aquí no hay Centenario de la primera inmigración ucraniana de la República Argentina 1897 Y sexto aniversario de la independencia de Ucrania Las decisiones ucranianas Ucranianas A nuestra izquierda podemos ver que está el Parque Municipal Tierras Altas Tendría que haber traído el palo Y se puede ir para arriba Que está todo, lo han hecho todo como si fuera un Ah, mirá, para allá también se va A ver, decisión Municipio de Avilloleda, el día de la inauguración de la obra, decisión de Leo Vinci Ah, mirá, no es una Leo Vinci Ah, mirá, no es una Leo Vinci Ah, bueno Ven lo que les digo Todo como una subida Y una pequeña explanada allí arriba Parque Lineal Mirá que bien Felicitaciones Felicitaciones Y para acá tenemos, bueno, una placita Y allá continúa el parque, loco Mirá que bien para venir y caminar ¿Ese quién será? Silo Rodríguez Puede ser Qué bonito, qué bonito Mirá, salió el sol Salió el sol, señora Bueno Edificio Municipal Ah, mirá Es una pintura de Néstor ahí arriba No sé si la logran ver O es como un bajo relieve, alto relieve O una foto Ella con muchas fotos, no sé Será el día de nacimiento, el 27 de abril No lo enzo Bueno Ah, vean que aquí también hay ¿Cómo es que se llama? Esto seguramente que son Fotografías, recordaciones de ¿Ven qué hay? Ah, acá también se llama .can Usualmente hay Bolsitas Para Arrojar los residuos De los pichichis Bueno Y eso ha sido todo Bolsitas